Hola, hola, pues les vamos a dejar estas bonitas imágenes, miren, acá miren, para que las vean, ahí están, miren, aquí es un, le decimos va el guarumo, cacería del guarumo, en la entrada, y una parte, unas fotitas que se ven ahí, que son de la golondrina, verdad, se alcanza poquito la golondrina, ahí están, miren, los nanos animales, los caballos, los cabros, allá se alcanza a ver la milpa, miren, ahí están, miren, las casas que se ven al fondo allá son de la golondrina, ya es una parte de la golondrina, donde estaba la cancha, verdad, gracias a todos los que me ven los videos, saludos, cuídense. Así que aquí andamos, miren, con los hipotes, con Oscarito, Arnulfo, aquí en estos cuatales, miren, esto que les estamos mostrando aquí, y al final van a ver el volcán Chaparrastique, verdad, aquí es donde vivimos nosotros, miren, este lugar. Y siempre dándoles las gracias a ustedes, verdad, por verme los videos, por verlos los videos, los que grabo yo, Arnulfo, verdad, pues ahí les damos las gracias a todos, gracias, oye, saludos, cuídense.